...que no es mi amiga. O sea, si me dan un trato bonito, y no estoy mintiendo, ¿me prestas mi teléfono, mamá? Si me das un trato bonito, si me pones en tus mensajes te amo como despedida, yo sí te considero mi amiga. Pero vaya, es algo que yo tengo que aprender a no ser tan... inocente. Como bien dice, ella tiene todo mi respeto, tiene mi cariño, entiendo que no me consideras su amiga, te amo, entiendo que no me consideres su amiga, y lo respeto. Cada quien decide quién tiene en su vida. Esto era para que quede de alcanzar a mi socio y su esposo. Esto era para vernos. Yo no salgo con gente que no es mi amiga, imagínate. Yo creo que es tener un poquito de congruencia. Sin embargo, ella es una mujer que está buscando desde hace mucho el amor, la estabilidad, la conciencia, el despertar de su conciencia. Yo les deseo lo mejor de todo por... Ella no me bajó a nadie. Ténganlo claro. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida por mi bien y por el bien también de René, ¿sabes? Entonces, me dio tristeza, y si es una lección de vida para mí, para saber que no todo mundo que te dice te amo o te invita a salir, es tu amigo. Creo que la que tiene que aprender soy yo. Mira, yo creo que siempre... Yo no creo en la igualdad, porque a veces la igualdad es imposible. La mayoría de las veces la igualdad es imposible. Al pretender una igualdad, dejas en desventaja una de las partes. Pero sí creo en la equidad y siempre nos manejamos de manera equitativa. Es lo único que te puedo decir. ¿No era un gran tequila? Pues él aportaba lo que podía y yo lo que podía y creo que de eso va la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!